Bueno amigos, andamos aquí, andamos quitando lo que viene siendo toda esta fruta Esta fruta pues la tenemos que quitar, este es el trabajo creo que más pesado que me ha tocado Comenzamos con un nuevo video, es que así suscribas, dale like, activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de cada video que estemos subiendo amigos, es que así comenzamos Ya se la saben como es el pin de compa chiquitito, no? Bueno pues antes que nada, saluditos para cada uno de ustedes, aquí andamos, aquí está el otro compa Más allá andan nosotros, no se alcanza a ver, aquí anda el otro compa, miren Recién llegadito de California, miren, yo a la fe, y aquí anda el otro compa del estado de Guerrero Aquí andamos charmeando, macizo, un ratillo, ahorita vamos a ir a levantar otras, unas varillas que lleva Estos árboles creo, ahorita nos mandaron a quitar fruta aquí mi gente Bueno, vámonos, vámonos al otro jale dicen güey, aquí vamos a cruzar entre las varas Que vamos a ir a hacer otro trabajo, pues como les digo andamos haciendo varios trabajos aquí no? Y este, pues aquí así es, en esta no sería la verdad, este, nomás que aquí si tienes que traer gafas y todo el rollo Porque los pinches varazos, está cabrón, ¿no? Aquí andamos mi gente, miren, entre medio de estos árboles Andábamos quitando lo que viene siendo esa fruta, pero ahorita nos mandaron a hacer otro jale Pues aquí andamos mi gente, aquí vamos a, al otro jale que les digo porque está cabrón A atravesar entre estos arbolillos Y tienes que tener mucho cuidado porque a veces un pinche varaza te pega en el ojo y valió madres Bueno, aquí vamos mi gente A darle con todo, con esa actitud Feliz lunes y feliz inicio de semana Aquí andamos levantando lo que viene siendo varillas Ahí pueden ver, este jovenazo apenas viene llegando de allá de Santa María, California Aquí andamos levantando varillas, volándolas ahí, ese es otro trabajo Como pueden ver, ahí viene la máquina, ahí viene este, el otro va, va recibiendo las varillas Para que vaya acomodándolos allá, y los otros andan acerriendo allá Y pues yo estoy esperando ahorita que llegue hasta acá el tractor Pues ya saben chiquilín, pues como siempre es más huevón, ¿no? Pero aquí andamos mi gente, saludos Y como les digo, este ya es otro trabajo, ¿eh? Debemos estar subiendo, compartiéndoles más, ahí en la página de su servidor ¡Te güey! Bájala, jálala, jálala, güey El tercer viaje ya se va para allá arriba, para la yarda, van a dejar todo eso Y aquí pues, aquí vamos a hacer otro trabajo ahorita Es que sí, aquí andamos echándole ganas mi gente Mucho trabajo acá Y tranquilones, y acá bien relajado, ya se la sabe mi gente Todo, todo al cien Bueno y pues ahí hasta helicópteros nos andan cuidando arriba Estamos trabajando al cien, al millón y pasadito, ¿no? Al cien, al millón y pasadito Andamos chambeando bien pinches locos ¿Dónde güey? Acá en Orego Con pura gente trabajadora Bien paniqueados, ¿no? Bien zumbados ¡Uh! Andamos raza, acá andamos Pura gente trabajadora, mis chavos Ya se la saben Ya se acabó la hora del break Vamos otro rato a darle que es mole de olla Aquí andamos Vamos a seguir continuando Pinche cal Así se trabaja burros Así se trabaja ¿Me da el éxito o no? Vamos a volar Saludos chiquilín Saludos chiquilín Vamos a seguir andamos Tengo un poco de pucho Como de enzalga, carnal Tengo un poco de pucho ¡Vamos! 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 Como que se lo escucho Como que aprietan No, no queden muy guangolios Andale, ahí como que aprietan Como que aprietan Saludos chiquilín ¡Vamos!